El secretario de Educación, Oscar Caramillo, especificó cuáles han sido las acciones que se han cumplido en la institución educativa por parte del gobierno local y lo que queda pendiente por ejecutar. Nosotros teníamos unos puntos específicos, primero lo que es manejar y reparar lo que era la parte eléctrica, colocar los tubos, efectivamente se hizo una parte, hacer el mantenimiento de las baterías sanitarias se cumplió al 100%, llevar lo que tiene que ver el mantenimiento de la parte de los ventiladores también se cumplió, pero entonces hoy ellos están pidiendo otra forma o otras actividades diferentes para darle cumplimiento a esos acuerdos. Añadió que las adecuaciones no corresponden a grandes obras que afecten la normalidad académica en el Camilo Torres. Yo no diría que son ni arreglos menores, es una parte de mantenimiento, el mantenimiento quiere decir que si se quema un bombillo, una lámpara o algo, pues hay que buscar la forma de que se repare, o sea, cambiar un tubo, cambiar una balastra, que es lo que se está haciendo, o sea, esos son arreglos menores que por lo general corresponden a las instituciones educativas, pero cuando las instituciones educativas pues no tienen estas facilidades, nos llegan y nos saltan a nosotros acá a la Secretaría de Educación. El funcionario aprovechó para referirse a la situación que se presenta en los talleres del colegio industrial, donde estudiantes también han adelantado protestas por la falta de energía en estas aulas que han impedido el normal desarrollo académico en las mismas. Un tema un poco más complejo es una actividad que vale alrededor de unos 70 millones de pesos cambiar todo lo que es la red eléctrica de los talleres, ese proyecto ya está, nosotros estamos buscando la forma de que la electrificadora de Santander nos ayude en ese tema, porque no es fácil, no es fácil hacer un proyecto de esa magnitud, ni siquiera tenemos ingenieros eléctricos acá en la Secretaría, pero lo que estamos buscando es que la electrificadora nos ayude con ese tema. Este despacho espera en la tarde de este miércoles una respuesta para solventar el problema de energía en los talleres del colegio industrial.